Así es, se gestionó ante una de las secretarías del Ministerio, que es la Dirección de Asociativismo y Mutualidades, que tiene fines, fondos destinados a lo que es la parte de promoción cooperativa. Bueno, la Cooperativa de Agua ha encarado una especie de programa para difundir la actividad cooperativa y a su vez facilitar el desarrollo laboral del personal. Dentro de ese proyecto está incluida la compra de lectores de medidores de última generación para facilitar el trabajo de los empleados y a su vez elementos de promoción para hacer cursos de capacitación e información de lo que es el cooperativismo en el OIG. O sea que gracias, hace dos años también, la Secretaría de Cooperativas nos dio el dinero para poder hacer el salón, no todo, pero bueno, hoy está terminado, tenemos la oficina propia, el salón. Que está contiguo a la Torre de Agua Potada. Exacto. Antes ustedes alquilaban un local sobrecanezado. Antes alquilábamos y durante muchos años funcionamos en casas particulares porque, o sea, la cooperativa, hay un concepto que antes las obras no se hacían por contribución y mejora, sino quién quería asociarse. El fin de la cooperativa y el mutualismo es la libre voluntad de asociarse. Pero la prestación de un servicio público que nos incluye en la ley 11.220 nos lleva a que hoy todo el mundo tenga que tener el servicio, o sea, es una cuestión de salud y está dentro de todos los programas que tiene el gobierno de la provincia de incluir a todo el mundo en lo que es el servicio de Agua Potada. Todavía tenemos gente que no lo tiene o no lo acepta, pero la única forma de controlar la salud, máxime con distintos regímenes de lluvia y alteraciones de los cultivos y demás, hay niveles de contaminación en algunos lugares que hay que prever. ¿Cómo hay gente que no lo acepta? ¿Ustedes pasan con la red frente a su casa y les dicen...? Y no se adhieren, no se adhieren al sistema, no lo toman. ¿No es obligación adherirse? La ley hoy lo obliga, nosotros todavía no lo hemos obligado, o sea, lo hemos invitado a participar, hay gente que tiene conectada el agua hasta la puerta de la casa, pero no la usa. ¿Para qué? ¿Para no pagar el importe mensual? No, tiene que pagar, tiene que pagar. O sea, en realidad tendrían que pagar todos, como es cualquier tipo de servicio público, la recolección de basura o la cloaca, pasa delante de tu casa y vos tenés que pagarlo. Esto por ser un sistema cooperativo no implicaba la obligación, sino la libertad de adhesión. Hoy la gente te viene a pedir el agua y no te viene a decir, me voy a asociar a la cooperativa para tener el agua. Son conceptos distintos. Precisamente el 6 de junio hay un congreso que lo organiza el Ministerio de la Producción en Santa Fe, donde va a venir gente de otros países a dar charlas sobre lo que es el cooperativismo y distintos tipos de cooperativismo y asociativismo, porque están las cooperativas que son, que prestan servicios, pero hay cooperativas de seguro, hay cooperativas de salud, mutualidades de otros temas. Bueno, va a haber un congreso afín a eso. Y por primera vez veo que la parte de gobierno se involucra en determinar y promover y defender lo que es el cooperativismo. Hay mucha gente hoy en el afán de las individualidades, en el no te metás, en querer ser, sobre todo individualistas, y no participar con los vecinos, no entiende lo que es una cooperativa. Y una cooperativa lleva a obtener muchos logros en función de lo que se quiere hacer. Pero para eso se necesita el conjunto y en conjunto hay que asociarse y tiene que ser voluntario, no lo puede hacer obligatorio.